¿Qué onda mi gente de YouTube? ¿Cómo estamos? Amigo, tengo una gran noticia para darles. Una noticia muy buena para algunos y una noticia quizás no tan buena para otros. Y es que voy a hacer la Semana Chilena. ¿Qué es la Semana Chilena? Voy a sacar durante una semana entera reacciones solamente a la escena chilena. Como pueden ver, acá tengo bastantes temas que ustedes me fueron recomendando en lo que se haría en los comentarios de cada uno de mis videos. Así que bueno, vamos a ir reaccionándolos de a poco. Gente, tenemos un tema de personas que no conozco exceptuando una. El tema se llama Flotao. Desayan Jimmy, Stanley, Gizak, Tobal MJ y Benji, la maldita escritura de oro. La única persona que conozco de acá es Stanley. Probablemente quizás escuché a alguno de los otros artistas en algún otro tema, pero bueno, estoy muy emocionado porque realmente quiero nutrirme de artistas nuevos y saber qué opino y que ustedes vean mi opinión sobre estos artistas. Así que bueno, vamos con la reacción. Gente, antes de salir, quiero decirles que en la pantalla va a estar apareciendo la miniatura del último vlog que subí en mi canal principal de vlogs que va a estar linkeado siempre acá en la descripción. Que bueno, si se quieren suscribir, se enteran un poquito más de mi vida y son videos que les meto muchísimo cariño para ustedes. A ver esto, gente. Vamos ahí. ¿Raguetoncito? Y Chile está a fuego. Son repibitos. Son repibes, ¿no? Amigo, me sorprende los jóvenes que parecen. A ver, necesito saber la edad de los pibes. Acá en los comentarios, amigo, hay que me lo diga porque tienen mucha cara de nenes, amigo. Literalmente. O sea, parecen pibes. No sé, de mi edad quizás. No tengo idea. Más chicos. No sé quién es quien lo único. Lo único que conozco es hasta el de cara. ¿Qué onda con la voz de este muchacho, amigo? Agradecido de lo que he logrado hasta hoy. No voy a parar hasta tener el ron. Pero te lo juro que yo voy por más en el party tengo a la baby a arrebatar y me está... ¡Uh! ¡Qué bien que suena este tipo! ¡Oh! Me compró, me compró. Ya está, me compró. A mí me compran con flaucito. A mí me compran con flaucito y este muchacho me compró, amigo. Vamos de nuevo. ¡Oh! ¿Quién es? ¿Quién es este tipo? Me gusta mucho. Un Ness. ¡Uy! ¡Qué bien que suena esto, amigo! ¡Ya se me pegó! ¡Ya se me pegó! ¡Una perra a mi lado me siento bello! ¡Me querés firmar por 100 millones un sello! ¡Qué sello! ¡Oh! ¡Tengo una nueve pa' que baile el envidioso! ¡Me gusta! ¡Tiene el talento pa' que mueva ese culo delicioso! ¡Uh! ¡Tengo en carro lujoso! ¡Billete en la cartera! ¡Me siento poderoso! ¡Voy en la IP da forros quemando a la cuenta! ¿Quién es? ¡Me están llegando! ¡Me robé la pe... Perdón, gente, pero en muchos videos voy a estar preguntando a cada rato quién es por la duda porque estoy reaccionando a temas muy viejos que quizás le pregunto dos veces el mismo quién es porque está teñido porque está más grande no sé pero yo les pregunto a ustedes para que usted me ayude que bien que suena este pibe ¿Quién es? ¿Quién es? que bien que suena esto ¿Quién es? ¿Quién es? reggaetonol esto reggaetonol esto rojo que rara que rara que está la voz ¿qué es? ¿Quién es? la voz esto quiere ver qué hace de distinto Esto le funcionó a él Me gusta Sonan muy distintos todos Y muy bien, muy raro O sea, bozas nuevas para mi oído por lo menos La última garra, más o menos De ahí, una locura Este es un pedazo ¿Él será? Bueno Se presentaron un poco Bueno gente Ese fue el tremendo tema mío de flotado Creo que la persona que más me llamó la atención a mí Por lo menos creo que fue Benji Díganme si me equivoco Me llamó mucho la atención de la voz de todos Sian creo que fue el que se encargó más que todo de la estribo Que fue una locura también Y de ahí más, no quiero decir nada porque capaz me confundo No sé si el que tenía cara de guachín Pero tenía la voz que me sorprendió Creo que fue Tobal, quizás No sé, me está faltando uno Me está faltando uno Pero me gustó todo, la verdad La posta No hay uno que haya dicho Este flojito No, no, una locura Me gustó todo Me gustó todo Así que bueno gente, la verdad Estoy muy emocionado La semana chilena que se viene Amigo, estoy muy, muy, muy emocionado Así que por favor Ahí revienten el botón de me gusta Si les gusta esto Y díganme en los comentarios A qué es seguir reaccionando Que yo voy a seguir reaccionando, amigo Nada Loco, recuerda que la pantalla va a estar saliendo En la miniatura del último vlog que subí A mi canal principal de vlogs Que va a estar linkeado en el perfil Que va a estar linkeado en la descripción Así que bueno Si lo quieren ir a ver Me la resuben Y me ayudan un montón Gracias por disfrutar esta reacción Gracias por darle me gusta a este video Si es que le diste me gusta Y si te suscribiste Te das con una banda Que ya casi somos 2.000 suscriptores Papá Gracias por ver esto Nos vemos mañana O en un ratito